¡Suscríbete al canal! ¡Por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Estoy en la mansión de Playboy! ¡Sí! ¡Sí! Estás en el cielo, hijo ¡Qué verga! Supongo que no dejaste nada pendiente ¿Abajo? No Deja el Facebook abierto en algún puto del Juan ¡De ahí me pone que soy un puto! Dale, topes Vean, ¿se apuntan a una fiesta de 15 de noche? Yo de una Pero hay que ir de eterno porque si no no nos dejan entrar ¡Yo ya estoy! ¿Cómo carajo siempre haces eso? ¿Hacer qué? ¡¿Cómo te haces lo carajo?! ¡Yo ya estoy! Bien, ok, ¿hacemos lo mismo que él? ¡No! ¡Todo de la camioneta! ¡Yo ya estoy! ¿Cómo mierda hiciste eso? ¿Hacer qué? ¡Se mueven y se mueren, perros! ¡No! Oye, ¿seguro esto va a funcionar? Claro, pues imbécil, pero primero hay que amarrarlo ¡Yo ya estoy! ¿Alguien más puede hacer eso? ¡Yo no! ¡Yo menos! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Yo! Perdón, no eres mi tipo Soy de raza ¿Qué profesión tenía tu papá? Apostor ¿Y nacionalidad? Alemán ¡Uy! Cada uno La dosis perfecta para no quedarnos con hambre, pero tampoco empacharnos Y además salió baratazo, seis dólares Dos dólares a cada uno ¡Medido! Si hubiera uno más, ¡solo uno! Por más pana que fuera, la cagaría ¿Qué más, güey? ¡Walter! ¿Qué te hay con hambre, loco? Todos ¡Miren y lloren! ¿Con qué te haces? Venga, con papá Estelera real ¿Qué más, güey? ¡Oye! Estamos viendo una fiesta donde hay pura chica Necesitamos chicos ¿Quieres venir? O sea, la verdad sí necesito desestresarme un chance Así que dará una Pero solo hay puesto para uno en el carro Bueno, yo soy solo uno ¿Qué más, güey? ¿Qué carajos? ¿Qué? ¿Qué hijo de...? ¿Estás bien, amor? ¿Pasó algo? No, es que... Algo medio raro está pasando, pero... Pero no creo que aquí en la casa pase ¿Qué más, güey? ¿Qué más, güey? ¿Qué más, güey? San Pedro San Pedro Gracias Gracias por recibirme en tu reino de paz Chuta, verás Si teníamos espacio para vos Pero ese man se coló ¡Ve más, ve! Pero donde él, si hay espacio ¡Qué madre! Piso de chocolate Ríos de vino Hermosas mujeres Y todas se destaquen ¡Gracias, Dios! ¡Despeguen! 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 ¡Ah! ¡Despeguen! ¡Desperto! ¡Mierda! Al menos el López ya no me puede traer al Facebook Demasiado tarde, mi gente ¡Sabía que era putazo! ¡Pero ya sabía!